Hola chicas, espero que estén bien, tanto tiempo, ¿verdad? Que no hablaba con ustedes, pues nada. Esta es la otra parte del swap, ¿verdad? Del reveal del swap. No me acuerdo si es el 5 o el 6, pero voy a ir empezando, ¿verdad? Rapidito, con Santa Alvarado. Santa Alvarado me envió sus mezclas. Gracias por el postage, ¿ok? Y aquí están, son preciosas, amiguitas. Voy a darle un poquito, ¿verdad? Para que las puedan ver. Esta se llama Ramo de Flores y está preciosa, ¿ok? Voy a tratar de despegarla, que no se me rompa la bolsita. Y aquí tenemos sus efectos de decoración. Miren qué lindo se ve. Tenemos aquí el mix de panquecito, ¿verdad? De cupcake, está precioso, me encanta el brillo, ¿ok? Y entonces de regalito, pues tiene Mylar, ¿verdad? Y tiene unos circulitos. Y entonces tenemos, vamos a ver si puedo de alguna manera, sacar el tape y que no se me rompa. Ay, no voy a poder. Pero esta es la mezcla, ¿verdad? Bueno, lo voy a poder hacer con calma después. Esta es la mezcla de San Patricio, que está preciosa. Y también, ¿verdad? Unos espirales dorados. Y entonces mi amiguita, ¿verdad? Me envía unos regalitos para mí. Look at this. Thank you, girl. Así que gracias por enviar el postage, ¿ok? Me disculpan que estoy un poquito enferma, Dios mío. Es que aquí el cambio de clima ha sido terrible. Aquí tengo a Alexandra Camacho, una amiguita mía de acá, de Puerto Rico, ¿ok? Ella me envía sus mezclas, gracias por el postage. Y sus mezclas son bien interesantes, porque ella, muchas de ellas, utilizó pigmentos, ¿ok? Tengo la de Strawberry Mixed Cake, ¿ok? Que la tengo aquí. Ok. Aquí la tengo. Tengo la de Chocolate Mixed Cake, que es una mezcla bien particular, que tiene pigmento principalmente. Y entonces nos, ¿verdad? Regaló unos balines de decoración. Este se cayó no sé de dónde. Well, I don't know. Este es Lucky White, ¿ok? Acrílico blanco, brillos y corazones, ¿ok? Así que aquí tienen la mezcla, como se ve. Aquí nos envió Crayola Molida, como parte de la decoración. Tenemos Patrick Mix, ¿ok? Que es una mezcla bien linda, porque tiene verde, pero tiene tantos otros colores que se ven muy bonitas. Y unas estrellitas. Aquí también, ¿verdad? Me envió la mezcla Sunflower Dance. Muy lindo el color. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Me envió Little Roses Bouquet, ¿ok? Miren qué cosa preciosa este color. Me encanta. Y me envió Crayola Molida Mix. Oh, those are for me. Así que, estos son los... Las mezclas que nuestra amiguita envió. Gracias por enviar el postage, ¿ok? Voy a tratar de que la mayoría de ellos salga este fin de semana. Así que... Tengo aquí el de una persona que para mí es muy especial, ¿verdad? De Lorena Terrazas. Ella siempre me envía unas cosas preciosas. ¿Ok? A mí, Paz de Cristo. Gracias, mi amor. Gracias por haberme dado la oportunidad de participar en tu suave. Está muy feliz. Espero que me gusten ver las submezclas porque viene un regalito. Esperando que me encuentre muy bien. Me despido. Estamos en contacto. Te quiero mucho, amiga, ¿ok? Así que, amiga, te pongo el... Ella lo que hizo fue que me envió el dinero, ¿verdad? Para entonces comprar el postage. Y aquí tengo estas preciosidades. Miren esto. En mi... Ok. Esta se llama Flowers, ¿ok? Miren qué color precioso el de esta mezcla. Me encanta mucho cómo se ve. El de St. Patrick ni se diga. Es bien verde, bien verde, bien verde. Y son unos colores bien... Yo creo que hay hasta arena molida. Están preciosos, ¿ok, amiga? Muy lindos, muy lindos, muy lindos. Y sus decoraciones ni se diga, ¿verdad? Aquí tengo... Oh, my God. Dulce pastel. Dulce pastel. Oh, my God. This is beautiful. Look at this. Oh, my God. Look at this colors. Beautiful, beautiful, beautiful mix. Y nos envió unas estrellitas preciosas de decoración. Y, claro, los tres regalitos para mí. Así que, mi amor, están preciosas como siempre. Gracias por participar en mi swap. Aquí voy a guardar, ¿verdad? Tu dinerito para entonces enviarte el postage. Y enviarte tu cartita. Aquí tengo de mi amiguita Michelle Santiago. Miren esto. Miren este tape. Qué cosa preciosa. Oh, my God. Nosotros no encontramos estos tapes aquí. Wow. Divino, divino por demás. Y es mi amiguita Michi Loves Art. ¿Ok? Me envía el postage también. Thank you, sweetie. Ella siempre, ¿verdad? Con un arreglo espectacular para sus swaps. Gracias por dejarme participar en el swap. Aquí te he mandado mis mezclas para el swap. Igual también te mandé para ti. Gracias, amiga. Espero que te gusten. Muchos abrazos para ti también, mi amor. Y aquí tenemos las mezclas de mi amiguita. ¿Ok? Tenemos la primera. Está preciosa. Preciosa. Look at this. Oh, my God. Oh, lovely. Y miren los artículos de decoración. Unos tinsels. ¿Ok? Lucky Gold. Se llama esta. Preciosa. Oh, my God. Bless you. Aquí tengo la verde. Con sus estrellitas verdes. Bella. Y entonces aquí... Marsh Flower. Oh, my God. Miren qué cosa bella. Oh, I love this one. Oh, my God. Beautiful girl. Y sus artículos de decoración. Claro, no se dejan sentir. Y entonces, pues aquí mis regalitos. Así que... Gracias, mi amiguita preciosa. Por siempre, ¿verdad? Este... Apoyarme en el swap. Así que... Oh, my God. I'm really sick, guys. You know. Este es de Johanna Matos. ¿Ok? Y entonces, me gusta... Miren este... Miren este tape. Isn't this wonderful? Oh, my God. Look at this. That's beautiful. Ella me envió el sobre predirigido. Thank you, girl. Y aquí... Ah, ella es Latina Nails. Oh, my God. Es que yo así por nombres, chicas. Yo las conozco a ustedes por todos los usernames. En primer lugar, miren estos stickers. Qué cosa preciosa. Es enamoradísima. Enamorada de los stickers. Así que están preciosos, amigas. Miren este. Qué cosa bella. Oh, my God. Love it. Así que voy a enseñar las tres mezclas que ella, ¿verdad? Comparte con nosotros. La primera mezcla se llama Red Velvet. Ay, claro que sí. Está divinísima. Con sus estrellas. Oh, my God. I love this one. Wow, it looks really good. Tengo la de la Lucky Charms, ¿ok? Que está muy linda porque le digo, esta situación, esta cuestión de echarle destellos dorados y bronce hacen a esta mezcla espectacular. Y unos corazoncitos de oro. Y esta se llama Tulips. Y claro, no se hace sentir el que está también igual de preciosa que las otras, ¿ok? Y entonces nos envía, ¿verdad? Unas estrellitas plateadas. Y claro, como ella sabe que me encanta el Mylar, she sent more for me and she sent this good stuff. Thank you, girl. Así que gracias, mi amor, por haberme enviado también el sobrecito. ¿Ok? Entonces, aquí tengo otro, chicas. Pero miren lo que pasó con este sobre. Ok, this was broken. Y ellos entonces lo pusieron en este sobre. Yo no sé ni de quién es tan siquiera. Está todo, aparentemente, un brillo regado por todo el sobre. So, what I'm going to do is that I'm going to open it right now in front of you guys. Para que ustedes vean, ¿verdad? Que aparentemente fue del post-it, post office. Y entonces les digo, ¿verdad? Que me apena mucho que estas cosas pasen porque honestamente, este, wow. Es bien raro que sucedan, pero pues cuando me pasan me molesto un poquito porque sé que ustedes le ponen tanto amor y tanto, ¿verdad? Cariño a enviar estas cosas. Y cuando esto pasa, a mí me molesta mucho porque significa abandono y negligencia de la gente que maneja todas estas cosas. Y no me gusta. ¿Ok? Hay gente que no sabe el sacrificio a veces que nosotras pasamos para enviar cositas. Y el correo como si... Oh, my God. They're so irresponsible. María Alvarado, amiguita. Esto es tuyo. Oh, my God. Let me see if I can open it. I don't know what was here. Oh, my God. So pissed off. Look at this. It was basically broken. Miren esto. Completamente roto. Man, that's just... Makes me really... Oh, no. That's annoying. Really. No te preocupes, amiga, que pues... Yo sé que tu intención fue la mejor. ¿Ok? Yo lo sé. Está hasta la carta rota. Ay, esto me molesta tanto. Oh, man. Ay, me molesta, me molesta, me molesta mucho. Oh, my God. Look at this. That's... Oh, my God. Atrocious. Hey, people. That are so responsible. Dito, amiga. ¿Cómo está? Oh, that's a gift for me, sweetie. Esperando que te guste. Te lo mando con mucho cariño, mi amor. Oh, my God. Sweetie, I'm so... Oh. I'm so happy. But at the same time, I'm so... I'm so pissed off. Because, you know... All the things that you do for me, and look at this. Oh, my God. It just makes me so angry. Thank you, sweetie. Oh. La sentimiento y todo. Mira qué cosas preciosas me envía mi amiga preciosa. Amiga, no se perdió todo. Así que, pues, hay esperanza, right? Los balines. Amiga, me hacían falta los balines. No los tenía dorados. Thank you, girl. Oh. Y gracias por los disquitos. Siempre los uso, amiga. Thank you for the tinsel, sweetie. Ay, qué preciosas. Me encantan estas flores. Oh, my God. Oh, mira. Esto es con chanaca, right? That's beautiful, girl. Thank you so much, sweetie. Oh, my gosh. I'm so... Ay, qué cosa preciosa, amiga. Me enviaste. Me enviaste una forma también. Ay, Dios mío, chica. Y me envió bolsitas vacías. Amiga, muchas gracias. De verdad. Thank you so much for doing this. Let me see. How can I just put it away in some place that's secure? Lo voy a dejar aquí, amiga. Yo te prometo que le voy a encontrar un lugar donde yo los pueda guardar. De manera de que no se, ¿verdad? No se rompa ni nada por el estilo. Así que... Bueno, chicas, pues, hasta aquí mi parte del swap. Ya voy a estar en... Ya, de hecho, hoy... Sale la mayoría de los swaps para... Back to you guys. Y entonces, pues, estos, pues, prontamente, como los que me estén llegando en estos días, pues, se van a ir en la segunda tanda. Ya los internacionales fueron enviados hace una semana y pico. Así que ya tienen España, Japón, Inglaterra, Australia y Panamá. Ya tienen que estarlos prontamente recibiendo, ¿ok, chicos? Así que muchas gracias a todos por siempre estar participando de mis swaps. Y Dios me los bendiga, ¿ok? Bye.